...nacimientos prematuros, que son la principal causa de mortalidad infantil y representan más de uno de cada cinco de todas las muertes que se producen en niños antes de cumplir los cinco años. Uno de cada diez bebés en las Américas nacen de forma prematura y sus complicaciones son las principales causas de muerte. En El Salvador, la mortalidad ha disminuido de acuerdo con el presidente de la Asociación de Neonatología del país. Los esfuerzos y las políticas que se hacen son orientadas a mejorar el bienestar y la sobrevivencia de los recién nacidos prematuros. Que un niño nazca de forma prematura se debe a múltiples factores, por causas propias de los recién nacidos, ambientales y por causas maternas. Acá es en donde se debe considerar el estado de salud de la madre. Tener una buena condición de salud, una buena condición de peso, debería tener un buen estado nutricional, no desnutrición, ni obesidad, ¿verdad? Pero hay enfermedades maternas crónicas que propician los partos prematuros como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, enfermedades pulmonares, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Si nace antes de tiempo, representa un riesgo en su salud, pero depende del grado de prematurez. Un bebé es de término cuando ha cumplido con las 40 semanas de edad gestacional. Un bebé prematuro es cuando nace antes de las 37 semanas y los extremadamente prematuros son los que tienen menos de 28 semanas y pesan menos de 1000 gramos. Hay diferentes clasificaciones, es decir, que entre más prematuro sea, hay mayores riesgos y complicaciones. A nivel cerebral los niños pueden tener hemorragias, a nivel pulmonar pueden tener un pulmón inmaduro, a nivel gastrointestinal pueden tener pobre tolerancia a la alimentación, pueden tener los niños también dificultades como ceguera, ¿verdad? Estas son complicaciones que pueden ser un poco más a largo plazo, pueden tener dificultades también en la audición, pueden tener estos bebés problemas cardíacos. Madres con antecedentes de parto prematuro pueden tener en su siguiente embarazo otro bebé prematuro. Por ello recomiendan que el periodo entre hijos no sea corto. Y si persiste con las condiciones como obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, que también inciden en el estado del bebé, que sean tratadas. Uno sería que haya concluido el periodo de lactancia que un bebé previo necesite. Generalmente los recién nacidos estimulan a que la lactancia materna sea lo mejor. La prevención sostiene debería reforzarse en el país, como mejorando las condiciones de salud de la madre, garantizar al recién nacido una temperatura estable y tener unidades equipadas y con personal preparado. Este es un informe...